Desde el mes de enero, de acuerdo a las estadísticas que llevan en el registro civil del municipio, aumentaron las defunciones en relación a años pasados, indicó el oficial del registro civil Beudi Vivas Rivero. Aunado a los muertos por el COVID-19, por un acuerdo del gobierno municipal con la Dirección General del Registro Civil, las funerarias son las que llevan a cabo el proceso del trámite para las actas de defunción y evitar que se den más contagiados por la enfermedad. Como 150 actas, no tengo el dato exacto, de defunción, sí, 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 de defunción. Desafortunadamente, a partir de este año, y obviamente sin considerar que íbamos a tener una contingencia sanitaria, desde el mes de enero, las defunciones, ignoro los motivos, tuvieron un incremento, tuvieron un incremento y eso mismo nos ha llevado que mes con mes ese número haya sido mayor en comparación al año pasado. Y obviamente, pues los temas que todo mundo sabemos, todos tenemos conocimiento del COVID. Y también es importante comentarles que el tema de defunciones no lo estamos llevando acá en oficina. Todos los trámites de defunción los estamos llevando a través de las funerarias. La funeraria, desde el principio de la contingencia, se tomó la decisión con la autorización de la presidencia municipal y de la dirección general del registro civil, de que el contacto que tuviéramos con el tema de defunciones sea exclusivamente con funeraria. Porque desafortunadamente, quien, todo aquel familiar que tenga la desgracia de haber sufrido la pérdida de alguien de su familia, pues necesariamente tuve que estar en contacto con esta persona y puede ser una posible vía de contagio. Entonces, para preservar la salud y evitar que esta situación se siga propagando, se tomó esa decisión, nos la autorizaron. Entonces, quien desafortunadamente tiene una pérdida en ese sentido, le entrega la funeraria, se habló con las funerarias, recibimos el apoyo de la funeraria para que vía correo electrónico la funeraria nos envíe los documentos. Lo único que entregamos físicamente es la orden de inhumación a la funeraria para que puedan hacer el trámite y la entrega del acta de defunción también. También nos exentaron el requisito de los testigos, únicamente es el declarante. Entonces, se tomó la decisión de que todas las defunciones, no solo aquellas que sean de COVID-19, todas las defunciones sean a través de la funeraria. Entonces, de esa manera estamos trabajando, pero fuera de oficina. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Ariana Araujo.